Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Anostorio y otra vez nos encontramos en un lugar diferente a mi habitación, nos encontramos esta vez en la cocina porque resulta que se me ocurrió la idea de empezar a implementar más las recetas en este canal de YouTube para que les dé mucha hambre a... como a mí. Entonces hoy me levanté antojada de un arroz con pollo, entonces decidí hacerles esta receta. Entonces sin más hablar, bienvenidos y vamos a comenzar con este nuevo video. Y los ingredientes que necesitamos para esta receta es arroz, pollo o pechuga, tomate, verduras que en este caso hay zanahoria, almeja y habichuela, cilantro y cebolla de huevo y de rama, aceite, salsa de tomate y salchicha. Bueno, para comenzar esta receta vamos a comenzar desmechando la pechuga, en realidad acá porque dejé la pechuga para desmechar en el video, pero en realidad hay que preparar cada ingrediente que necesitamos. Yo acá lo tenía listo como para no alargar el video, para no mostrarles el paso a paso porque ahí se va el video muy largo, pero entonces ya ustedes prepararán el arroz a su gusto, si preparan como las verduras a su gusto. Acá solo me faltaba el pollo, que sé si lo dejé para hacerlo en el video. Luego en el sartén con un poquito de aceite de olivar que yo ya lo había echado, vamos a empezar a añadir cada ingrediente, en este caso empezamos con la cebolla y lo ponemos un momentico en el fogón a juego lento para que la cebolla sazone. Y a medida que vamos vamos añadiendo cada ingrediente, también lo dejamos un momentico en el fogón a juego lento y vamos revolviendo para que vaya sazonando cada ingrediente y se vayan combinando. Después de la cebolla echamos el cilantro y vamos revolviendo. A medida que se echa cada ingrediente vamos revolviendo. Luego vamos a echar, vamos a añadir el tomate. Cada ingrediente se va echando y vamos revolviendo y cada ingrediente se echa a su gusto, depende de la cantidad de arroz de pollo que vayan a hacer. Estas salchichas yo no las mostré en los ingredientes porque se me había olvidado, pero bueno, en este caso necesitamos también unas salchichas. Ustedes verán qué cantidad, eso es a su gusto. También va dependiendo de la cantidad de arroz de pollo que vayan a hacer. Luego le vamos a echar un poquito de salsa roja, también va a su gusto a los ingredientes que llevamos Y después le vamos a añadir la salchicha que partimos Luego le añadimos la zanahoria, la almeja y la bichuela Y vamos revolviendo todos estos ingredientes que vamos a añadir Luego le vamos a echar el pollo Vamos revolviendo Vamos a echarle sal de una vez a estos ingredientes que llevamos Y por último se echa el arroz Y listo, así quedaría, ya tendríamos nuestro arroz con pollo Ya solo faltaría emplatar Lo emplatan a su gusto y lo pueden acompañar con lo que ustedes quieran Yo en este caso lo acompaño con pan Y así quedaría nuestro arroz con pollo Espero les haya gustado mucho esta receta Bueno, espero que les haya gustado mucho este video Les cuento que estoy editando en este momento este video Y vi que la despedida me quedó borrosa Entonces acá lo estoy repitiendo Espero que les haya gustado demasiado esta receta Haganla en las casas Si les gustaría que hicieran más recetas e implementaran más este tipo de videos en el canal Déjenme lo saber en los comentarios Déjenme saber también qué tal les pareció este video Recuerden seguirme en las redes sociales Que en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube En todo aparezco como arroba No son los En TikTok aparezco como arroba No son los TikTok Y suscríbete Dale mucho amor al video Muchos like Y ahora sí Hagan con este video todo lo que hacen en YouTube Compártanlo Comenten Hagan todo eso Y ahora sí sin más hablar Nos vemos en el siguiente video Chao, chao Chau Chau Chau